¡Eso! 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 ¡Claro que sí! ¡Cosando, bailando! ¡Lorito! ¡Lorito! ¡Zapatea! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Y están... Superfaces de América. ¡Claro que sí! Los muchachos de la orquesta. ¡Es! 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 ¡Eso sí! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Es! 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 ¡Eso sí! ¡Claro que sí! ¡Eh, eh! ¡Dale, que dale! ¡Dale, que dale! ¡Eso, eso! ¡Claro que sí! ¡Bailando, gozando, mamita Juana! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Súper! Gózalo, báinalo, qué bonito. 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 Gózalo, báinalo. Gózalo, báinalo, qué bonito. 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 Gózalo, báinalo. Gózalo, báinalo. Gózalo, báinalo, qué bonito. Gózalo, báinalo. 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 Chacatán, chacatán, eso sí, eso sí, pisa, pisa. Bailando, gozando. 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 ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Eso sí! ¡Vamos, sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Bailando, pasando! ¡Bailando, pasando también! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Claro, ahí estamos! ¡Con nuestra gran cocinera, con el caldito de mote! ¡El caldo de mote! ¡No hay rayado todavía! ¡Estoy! ¡La señora nomás también está ganando! ¿Estás estrenando, mami? ¡Ren la olla! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Ahí estamos! ¡Así se come en la tierra linda! ¡De Wando! ¡De Wando, no! ¡En la casa de la familia! ¡Con Dori Aroni! ¡Con Dori Aroni! ¡Aca tenemos! ¡Los! ¡El pollito al horno! ¡Las cocineras, no! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, estaba muy rico! ¡Muy rico, muy rico! ¡La comida y esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nuestros maestros del arte culinario! ¡Mote, mote, mote! ¡Mote, acáite! ¡Mote, quiero! ¡Ahí estamos sirviendo el caldito de mote! ¡Mote, el pollito al horno! ¡A todito! ¡A ver, buen provecho, buen provecho! ¡Jopi, buen provecho! ¡Ahí está comiendo su pollito al horno! ¡Mamita, buen provecho, buen provecho! ¡Mamita Juana, ¿qué tal les da la comida? ¡Mishki, mishki! ¡Está mishki, mishki! ¡Sí, mishki, mishki! ¡Buen provecho, mamita! ¡A disfrutar! ¡Vamos a preparar la comida para el próximo año! ¡Ya, mamita! ¡Para el otro año, ¿qué vas a hacer preparar? ¡Carnero al palo! ¡Carnero al palo! ¡Pachamanca! ¡A el otro año va a ver cabritos! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos cabritos hay? ¡A la cintia se lo va a hacer cabritos! ¡Carnero al palo! ¡Ya, mamita! ¡Carnero al palo, dile! ¡Carnero al palo! ¡Carnero al palo, entonces! ¡Nos apuntamos para venir el siguiente año! ¡Prube un provecho, mami! ¡Buen provecho! ¿Aca por qué se han venido tan lejos a comer? ¡Ah, no! ¡Tengo miedo a la gente! ¡Ay, ay, ay! ¡No comemos, mami! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Salud! ¡Provecho, mamita! ¡Provecho, provecho! ¡Provecho, provecho, provecho! ¡Provecho, provecho! ¡Buen provecho, papi! ¡Oye, yo soy famoso! ¡Date, guitarra! ¡Poniendo zapatos! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, mamita! ¡Buen provecho, mami! ¡Provecho, provecho! ¡Buen provecho, mamita! ¡Ahí están almorzando! La hora del almuerzo llegó en la casa de la familia con Dori Aroni ¡Buen provecho, señorita! ¿Qué tal está el almuerzo? Las palabras, por favor, para las cocineras los reclamos, las quejas ¡Ahí están las cámaras! ¿Todo está rico? ¡Ya, claro que sí! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Provecho, provecho! ¡Gracias! ¡Provecho, baby! ¡Provecho, provecho! ¡Sumacho! Acá también la mía está reportándose al tóxico ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Como el tóxico! ¡Está reportándose! ¡Reportándose, claro! ¡Buen provecho, mami! ¿Qué ha pasado? ¿No hay comida? ¡A ver, hermosos por acá! ¡Dos platos! ¡Buen provecho, mami! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Ahí estamos compartiendo este gran almuerzo de la casa de la familia con Dori y Aroni! ¡Buen provecho, mami! ¡Buen provecho a comer! ¡A comer, a comer! ¡Para luego tomar también! ¡Marina, mira lo que te has perdido! ¡Marina! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, provecho, provecho! ¡Hala, güey! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Ahí estamos con... ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, aquí estamos con todos los grandes amigos! ¡Buen provecho, papi! ¿No hay comida? ¡Sí, papá! ¡Ya! ¿Qué pasó, papi? Ya te van a traer la comidita. ¡Buen provecho, papá! ¡Buen provecho! Alimentarse, alimentarse para luego zapatear duro, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos! Para cumplir con la herranza costumbrista. ¡Claro que sí! ¡Bailando, bailando! ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Ahí! ¡Cuántas guayas han preparado nuestros amigos de la familia Kuntori Aroni! ¡Claro que sí! ¡Ahí estamos para poder llevar! Desde la tierra linda de Guando, Guancabelica. ¡Ahí estamos compartiendo con ustedes esta bonita costumbre! ¡Ahí está la guayas, ah! ¡Claro que sí! De la familia Kuntori Aroni. ¡Claro que sí! ¡Gosando, gozando! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Qué bonita costumbre! Desde la tierra linda de Guando, para el Perú y el mundo. ¡Y esta gran fiesta! ¡Es Santiago, claro que sí! ¡Gosalo, bailalo! ¡Bailando, bailando! ¡Claro que sí! ¡Ahí estamos con la linda familia! ¡Bailando, gozando! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Bailando, gozando! ¡Qué rico, taitayanti! ¡Nos vamos a la heranza costumbrista! ¡Ah, claro que sí! ¡Gosando, bailando! ¡Ahí están los muchachos! ¡Encargados de trasladar la guayeja! Desde la tierra linda de Guando, ¡Huancabelica! ¡Ahí estamos compartiendo con ustedes esta bonita costumbre! ¡La herranza tradicional! ¡El encintado de los animalitos! ¡Mira mis amigos! ¡Cuánta guayeja! ¡Cuánta guayeja ha llegado! ¡Y eso lleva una preparación de días! ¡Claro que sí! ¡Nos vamos a bailar! ¡Nos vamos a bailar! ¡Mitronados amigos van colocando la guayeja! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Al lugar donde vamos a hacer herranza El encintado de los animales En este lugar están Colocando ya, ¿no? La guayeja en su respectivo lugar Están amarrando En realidad, mis amigos Esta Esta guayeja Lleva Naranjas Gaseosas Refresco Frugos Este Maíz Todo eso, ¿no? Mira, vamos a ver acá Por lo menos calcularemos entre mil Mil, mil guayejas, ¿no? Que han preparado La familia Condori Aroni ¡Claro que sí! Están colocando ya En su debido lugar Para Cumplir Con la costumbre de cada año Ahí está Es la tierra linda de Wando Estamos compartiendo con ustedes Este bonito Santiago de la familia Condori Aroni ¡Claro que sí, mis amigos! Ahí está En realidad Ahí están los Muchachos Muchachos Ya amarrando Estamos posesionando ya la guayeja Bueno, mis amigos Desde ya Nosotros también Los traviesos de A1 Vamos haciendo la invitación A todos y cada uno de ustedes Que este 22 de septiembre Estamos de aniversario Nosotros también vamos a Vamos a celebrar nuestra fiesta de Santiago Con todos los traviesos A1 y toda la linda gente Nuestros padrinos Y agradecerlos por su asistencia Por compartir con nosotros Por compartir con nosotros ese día tan especial Nosotros cerramos el Santiago con broche de oro Claro que sí Claro que sí Ese 22 de septiembre Día del filmador Día del fotógrafo Peruano Ahí vamos a estar también Celebrando Nuestro aniversario Agradeciendo a todos nuestros padrinos También por ahí también se siguen aumentando Sumando más padrinos Gracias a todos ellos Gracias por el cariño que nos tienen a todos nosotros Claro que sí Nos encontramos en la tierra linda de Wando Con la familia Con Dori Aroni En esta gran fiesta de Santiago Ahí estamos Claro que sí Ya la gente sigue llegando Para poder bailar junto a ellos También se quiere venir una lluvia Pero ni la lluvia Ni el sol Nada va a impedir Que sigamos bailando Disfrutando esta gran fiesta Claro que sí A ver A ver Nos vamos por allá ¿Qué tal pulmón? Claro que sí Mis amigos Acá nos encontramos Con un instrumento Típico de la tierra linda De Huancabelica ¿Qué tal pulmones? Acá nuestro amigo ¿Cómo estamos? A ver Ahí ¡Gracias! 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 Ahí está claro que si La huayja y el regalo para toda la linda gente quienes se están dando cita a este gran Santiago un esposo ¿Ven a su mano? ¿Ven a su mano? ¿A su mano? ¿Ven a su mano? ¿Ven a su mano? ¿Ven a su mano? Claro que si mis amigos ya vamos a dar inicio Con la heranza correspondiente del día de hoy Con la familia Condor y Arone Ahí está el mayordomo Ya está Claro que si el Taita Patrón ya se está posicionando Para poder empezar con este gran ritual Con esta gran costumbre Pero no está muy hinchado esto ¿Dónde van a sentar bien? 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Sí, estaban de las cantoras, ¿ah? Claro. Ya vamos a dar inicio. ¡Santo bailando! ¡Vamos! ¡Familia con Tori y Aroni! ¡Esa vuelticita! ¡Esa vuelticita! ¡Esa vuelticita! ¡Esa vuelticita! ¡Esa vuelticita! ¡Báilalo, gózalo! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡Vamos, naranjita! ¡Aquí estamos! ¡Con nuestras santiagueras! ¡Gózalo, bailalo! ¡Gózalo, bailalo! ¡Gózalo, bailalo, bailalo! ¡Gózalo, bailalo! Muchachos, bailando, gozando, saludos para ti, Rolando Rojas Damián, desde la ciudad de Lima, para su tierra, Abelica, claro que sí. ¡Sombreros, arriba! ¡Sombreros, arriba! ¡Sombreros, arriba! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Con querido ver a ti, Delver Loyola! ¡Solo para... ¡A buena gente de allá, de aquí! ¡Mucho! ¡Eso es llevando! ¡Ata bien! Y eso, seguimos bailando, seguimos disfrutando de este bonito Santiago Sa, sa, Santiago, sa, sa, Santiago Para ti, para mí, para el mundo, es así Se vino la lluvia, llegó la lluvia, claro que sí, bailando, gozando, eso sí Saluda para Julián Condori, Aroni, de parte de Edwin Aroni, ahí está Para Delmer, o Yola Araniel, y Jonathan Rao Marca ¡Eso! ¡Esta cinturita, esa cadera, esa cinturita, esa cadera — ¡Esta cinturita, esa cadera, me mette, me mette! ¡Cantosando la familia Mondori Aroni de Sossi! 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 ¡Cantosando la familia Mondori Aroni! 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 Claro que sí, ella es la encantadora Jorge Elisa y su conjunto musical Fragancias de Tallacaja, cántale, cántale. ¡Gracias! 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 ¡Dos cervezas, por favor! Esta noche bien borrada ya. Dos cervezas, por favor, esta noche yo me pierdo Por aquel chiquillo que despreció mi cariño Por aquel chiquillo que despreció mi amorcito Una caja tomaré y luego pido otra caja Una caja tomaré y luego pido otra caja Tomaré, brindaré, por tu grupo a santiaguero Tomaré, brindaré, por tu grupo a mi grado Cantinero, por favor, tráigame más cerveza Esta noche tomaré hasta que raye la aurora Cantinero, por favor, tráigame más cerveza Esta noche tomaré hasta que raye la aurora Sí, 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 sí ¡Om! Música 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 No, no, no. Ahí estamos, ¿no? El encintando a la vacita. A la vaca, a la vaca. Se va, se va. Claro que sí, ahí estamos. Vamos, ¿no? Con esta bonita costumbre y la herranza. La verdad que hay que ser bastante bien fuerte, ¿no? Para poder agarrar, soportar esa vaca. Se fue. Partiendo. Están bonitas. Con esta bonita costumbre y la herranza. Y la herranza, el encintado de las vacas. Y la herranza, el encintado de las vacas. No, no, no. No, no. Estoy muy bien. No, no. No, no. Están bonitas. Y ahí están los muchachos, recargando energías. A punta de caña, claro que sí, ahí estamos muchachos. Chalope contigo, ¿sí o no? Es así mis amigos, como que se hace la guerra. Saludamos a Tilly, Saroni y a la Cruz y a toda la gente linda quienes se conectan con nosotros. Nos encontramos en la tierra linda de Wando, en la tierra de Wando. En realidad lo que se están invitando a los amigos, los muchachos que están agarrando a los toritos por la vaca. Se están recargando de cañazo. Chavo, estás pasando viola, güey. Se levanta bien, te encanta bien, te encanta. Estamos poniendo las orejeras. Se va para la gente de Wando, nos dice, ¿no? Américo Gerardo Santana de la Cruz. Para ti, Lisa Aroni de la Cruz, también un saludito. Aquí estamos con la gente linda de Wando. Ahí está la familia Aroni. La familia Aroni. Sobre la familia Aroni. SONILLO ESASIARLO. ге опытச Steam San Francisco. Claro que sí, ahí está la gente linda, ¿no? Ahí están las naranjitas bailando, gozando. Las naranjitas llevando. Un saludo ahí están las chicas. Pero Aroni, con el cumplimiento de cerveza, claro que sí. Bailando, gozando, bailando, gozando. Claro que sí, ahí está el cariño de la familia Condori y Aroni. El cumplimiento de la cervecita. Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, vueltecita. Eso sí, ahora sí. Bailando, gozando. Viene llegando el cumplimiento de cerveza. Eso sí, eso sí. Bailando, bailando. Claro que sí. Ahí está el cumplimiento, el cariño de la familia. Los amigos, los vecinos, los primos. Gracias, familia Condori y Aroni. Claro que sí. Bueno, esta chiquita nos vamos hasta las últimas, hasta las últimas consecuencias. Ahí está el cariño, el cariño de la nena de la tierra de Wando. Con el cumplimiento. Bailando, gozando, bailando, gozando. Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. Eso sí, eso sí. Claro que sí, bailando eso también es nuestro gran amigo. José Rojas Condori. Claro que sí, ahí está. Bailando, gozando. Eso sí, ahora sí. Sombreros arriba, sombreros arriba. Sombreros arriba. Sombreros arriba. Claro que sí, ahí está. Saludamos también para la linda gente. La familia Condori, quienes se encuentran en los Estados Unidos. Ahí está Andrés Condori. Carlos Clemente, ellos se encuentran en la ciudad de Lima. Callao, claro que sí. Bailando, gozando, bailando, gozando. Claro que sí. Ahí está el hermano, Julián, también bailando, bailando. Juliáncito Condori, bailando y gozando. El agradecimiento para la linda gente. La familia Condori, Aroni. Para la mamita, que odora. Juana, Gloria, Beatriz. Para el mamito Rufino. Fortunata, Julián, Andrés y Lucio. Ellos están bailando y gozando. Claro que sí, ahí está la cerveciada, ¿no? No dice Rolando Rojas, Damián. Eso sí, eso sí. Ahí estamos. Bailando y gozando. ¡Salud, salud! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. Eso sí, ahora sí. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Ahí está la gente linda, ¿no? Compartiendo. ¡Salud, salud, salud, salud! ¡No, no te tengo miedo de nada! ¡No, no te tengo miedo de nada! ¡Ahí está, yo estoy más, no! Ahí está, salud, salud! ¡Salud, salud! Aquí están los muchachos, ¿eh? Compartiendo. Los chicos bravos. Los chicos bravos. ¡Gracias! 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 Ahí estamos cumpliendo, ¿no? Con la herranza El encintado del torito ¡Ah! No lo han chocado, se ha quitado ¡Ah! Ahí te vas, así, ¿no? ¡Ahí te vas a chupar! ¡Acá pepe! ¡Gracias! 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 ¡Me está listo! ¡Gracias! ¡Esto es tan triste! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ces San Capiño! ¡Micero es tan triste! ¡Gracias! ¡Más, ¿qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué es el otro poder? ¿Qué? 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 ¿Tiene que hacer tomar? ¿Están alejando, ¿ven os quedes alejando? ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos terminando! ¿Ya vamos terminando o no? ¡Claro que sí! Con este ranza costumbrista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Kabendo un agosto! ¡Kabando un agosto! Bailando, bailando, gozando, salud, 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 ahí está la bonita familia, bailando, compartiendo, esta bonita fiesta, Santiago, eso sí, eso sí, ay, 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 bailando, gozando, 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 familia Condori Arani, claro que sí, ay, 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 como lo bailan, como los gozan, ay, 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 cómo lo bailan, cómo lo gozan Eso, 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 Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¡Gózalo! 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 ¡Familia Condoria Rodri! ¡Claro que sí! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está la mamita bailando, gozando! ¡Vive la vida! ¡Góza la vida! ¡Vive la vida! ¡Góza la vida! ¡Ahora es cuando, ah! ¡Claro que sí! ¡Salud, salud! ¡Ahí estamos con la cervecita! ¡Eso! ¡So! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Eso sí! ¡Báilalo, gózalo! ¡Claro que sí! ¡Ahí está bailando! ¡Repet stop! ¡Ese señor! ¡Julián Condoy! Julián Condoy. ¡Julian Condoy! ¡Claro que sí! ¡Bailando, mamí! ¡Bailando! ¡ ¡Eso! 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 ¡Llévanme la lina! ¡Eh presa poliglia! ¡Llévanme la lina! ¡Fortские de extranjera! ¡Fortские de extranjera! ¡Vort乾ụ las infertas! Llévame, llévame al centro de Lima Llévame, llévame al centro de Lima ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí se encuentra el amor del pradero Porque allí se encuentra el amor del pradero ¡Ay, ay, ay! Impresa Molina Llévate a Lima Bailando, bailando está Juliáncito con Nori, claro que sí Esa vueltecita, esa vueltecita, eso sí Bailando, gozando Rico, la Itayanti Ahí están nuestras naranjitas de Wando Jugositas ellas, dulcecitas Dulces, dulces como la miel Ahí están Ellas lo dicen Ahí están Bailando, bailando Salud, salud A bailar, a bailar muchachos A bailar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso es, eso es, eso es Eso es Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Eso sí Muéltete, muéltete Muéltete, muéltete Como anoche ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Claro que sí, nos vamos! ¡A la heranza, claro que sí! ¡Claro que sí! Al Torito Mañoso, nos vamos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Dónde están? ¡Dónde somos muchachos fuertes que... ¡Salud, salud, salud! ¡Por qué no se están cantando con sus premios! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Secto y volteado! ¡A sexto y volteado! ¿Cómo se tomen Wando, papi? Demuéstranos cómo se tomen Wando ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estaban! ¡Ahí estaban los muchachos! ¡Ahí estaban los muchachos! ¡Ahí estaban los muchachos! ¡Esto, mi novio, parecen músicos! salud 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 ahí está los chicos los más fuertes no se quito seco 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 acá los muchachos ya llegaba a correr 5 kilómetros al toro apaga la sed papi apaga la sed tiene que ser así señor pastor porque si no puede ni agradecer puede dar la costumbre la costumbre es eso o más cerveza salud papi, salud salud una cerveza más otra cerveza otra cerveza otra cerveza otra cerveza trae la cerveza aquí están traiendo más cerveza ahí están también nuevas cantoras nuestras cantoras tradicionales de las herranzas claro que sí no 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 no